Bienvenidos a cálculo 21 Algebra de Valdor Miscelánea 106 Solución de los ejercicios 82 a 84 En el ejercicio 82 nos dan 4 términos 6am-3m-2a-1 Para factorizar esta expresión vamos a hacerlo por el método de asociación de términos Asociamos los dos primeros y los dos últimos Cada asociación la escribimos entre paréntesis y separadas por el signo más Aquí en este primer paréntesis tenemos que el factor común de los dos términos es 3m Lo sacamos Y en este paréntesis escribimos el resultado de dividir cada uno de estos términos por el factor común 6am-3m-2a-3m-2a-3m-2a-1 En el segundo paréntesis Factorizamos por menos 1, escribimos este menos antes del paréntesis Y escribimos los mismos términos pero con signos diferentes, con signos cambiados 2a-1 Ahora vemos aquí que el factor común de estos dos términos es 2a-1 Lo sacamos y dentro de este otro paréntesis Escribimos el resultado de dividir cada uno de los términos por el factor común El dividir todo este por el factor común nos queda 3m y este dividido por sí mismo da 1 Así que la forma factorizada de la expresión que nos dieron es 2a-1 que multiplica a 3m-1 En el ejercicio 83 Tenemos este trinomio 15 más 14x menos 8x a la 2 Lo primero que hacemos es factorizar por menos 1 para que este término nos quede positivo Y escribir en forma descendente respecto a la x 18x a la 2 menos 14x menos 15 Esto que tenemos en este paréntesis tiene la forma x a la 2 más bx más c Vamos a factorizarla Para factorizarla Multiplicamos y dividimos por el coeficiente del término x a la 2 En este caso por 8 Entonces aquí multiplicamos todos estos términos por 8 Y para compensar también dividimos por 8 Los resultados aquí en el numerador los escribimos de una forma adecuada Al multiplicar 8 por 8 es 64x a la 2 Lo escribimos de esta forma 8x todo elevado al cuadrado que también es equivalente a 64x a la 2 8 por menos 14x lo damos indicado menos 14 por 8x Aquí lo que se busca es que en el segundo término aparezca un factor Que sea la raíz cuadrada del primer término 8x es la raíz cuadrada de 8x todo a la 2 Y el último si concretamos el producto 8 por menos 15 es igual a menos 120 Ahora lo actualizamos abriendo dos paréntesis En la parte izquierda de cada uno de ellos escribimos la raíz cuadrada del primer término 8x Ahora el signo que separe los términos en el primer paréntesis va a ser el signo del segundo término Negativo Ahora menos por menos da más Ese va a ser el signo que separe los términos en el segundo paréntesis Como dieron senos distintos Buscamos dos números cuyo producto sea 120 y la diferencia sea 14 Nos concentramos en aquellos números donde el producto va a dar 120 Para encontrarlos con facilidad Descomponemos este número en sus factores primos Mitad de 12 es 6, mitad de 0 es 0, mitad de 6 es 3, mitad de 0 es 0 Mitad de 3 es 1, llevo 1, mitad de 10 es 15 Tercera de 15 es 5 y tercera de 5 es 1 Todos estos números al multiplicarlo entre sí dan 120 Y observamos que 2 por 2 es 4, por 5 es 20 y 2 por 3 es 6 20 menos 6 es igual a 14 Así que los números buscados son el 20 y el 6 El mayor de los cuales lo escribo en el primer paréntesis y el otro en el segundo Aquí en estos datos tenemos que el factor común es 4 Lo sacamos y ahora dimos cada uno de estos términos por 4 y nos queda entonces esto que es 2x menos 5 Aquí el factor común es 2 Lo sacamos común Lo sacamos y dentro de este paréntesis escribimos el resultado de cada uno de los términos por el factor común 8x dividido 2 da 4x y 6 dividido 2 da 3 Todo esto sobre 8 4 por 2 da 8 Entonces estos dos Factorios los podemos cancelar con este 8 que aparece como factor también en el denominador Así que la forma factorizada de este paréntesis Es 2x menos 5 por 4x más 3 Pero nosotros aquí teníamos este menos Entonces tenemos que escribirlo acá para dar la factorización del trinomio que nos dieron originalmente Y ahora este menos lo hacemos la distributiva Multiplicamos por menos 1 cada uno de estos términos Tengo que dar más 5 y aquí menos 2x Así que la forma factorizada del trinomio dado es Entre paréntesis 5 menos 2x por 4x más 3 En el ejercicio 84 tenemos estos cuatro términos Observamos que la letra A se repite en ambos En los cuatro, perdón Y el menor exponente con que aparece es 4 Así que el factor común es A a la 4 Ahora dividimos cada uno de los términos por el factor común A a la 10 dividido a la 4 da a la 6 Menos A a la 8 dividido a la 4 da a la 4 Más A a la 6 dividido a la 4 da a la 2 Más A a la 4 dividido por sí mismo da a la 1 Aquí se aplicó la ley de los exponentes Que cuando nosotros tenemos potencias con la misma base Al efectuar la división escribimos la base común Y al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador Por eso es que aquí por ejemplo A a la 10 dividido a la 4 da a la 6 Porque 10 menos 4 da 6 Hemos concluido con la solución de estos tres ejercicios Para aquellas personas interesadas en las clases virtuales de matemáticas Clases de matemáticas online Me pueden escribir al correo electrónico Calculo21 arroba gmail punto com Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!